El próximo sábado 16 de mayo se llevará a cabo una nueva edición de las milongas en la UNC. En esta oportunidad se dictará además un seminario sobre tango de pista. Vamos a abrir con la clase de tango dictada por el profesor José Espeche y Giselle Parodi, que soy yo. Tenemos luego un homenajeado de lujo, Pancho Barroso, que nos va a deleitar con algunos tanguitos. Luego tenemos la Orquesta de Música Ciudadana y también hay un seminario por la tarde que está dado por dos bailarines internacionales. El domingo hay un segundo bloque del seminario que es a las 5 de la tarde y un tercer seminario a las 7 y 30 de la tarde. Se realizó en la Universidad un congreso sobre las cuestiones más relevantes del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que entrará en vigencia en agosto. El objetivo que tenemos planteado es de alguna manera tratar de colaborar en la formación de los operadores jurídicos. Trataron básicamente los temas referidos al título preliminar del Código Civil, donde se abordaba la cuestión de la constitucionalización del derecho privado, la influencia de los derechos humanos, los tratados internacionales. Se trató también el tema de los derechos del consumidor. También se trataron los derechos colectivos, se trataron los nuevos derechos reales, se trata también todo lo vinculado al derecho de familia. Con una clase pública frente al pabellón argentina, la universidad recibió a más de 200 adultos mayores que participarán del programa Bien Activos durante 2015. Y hoy podemos sumar a nuestro programa UPAMI o a nuestro programa de cuidadores domiciliarios, que en algún sentido también está orientado a ellos, este nuevo programa que nos va a permitir algo tan importante como ayudarlos a hacer ejercitación física, supervisada, controlada, adecuada. Nos gusta cuando nos invitan a participar en la definición de buenas políticas públicas y ampliar los derechos de los abuelos, sin duda va en el sentido de ampliar los derechos de todos los argentinos y argentinas. ¡Gracias!